Gracias Mary Jane, vámonos inmediatamente hasta Cochabamba, porque tenemos que informarles que justamente para la fiesta de fin de año y celebrar la llegada del 2018, solo podrán realizarse las fiestas hasta las 5 de la mañana. El Consejo Municipal del Cercado de Cochabamba amplió el horario de atención de locales que por las fiestas de año nuevo podrán extender sus eventos hasta las 5 de la mañana, excepcionalmente. Eso es que hemos tomado la determinación de ampliar hasta las 5 de la mañana, porque hemos tenido informes positivos el año pasado con una otra norma excepcional que ampliaba hasta las 4 y media, que la Félix E nos ha dicho que se han reducido los atracos, violaciones, consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Según los concejales, la norma quiere evitar que la gente consuma bebidas en las calles y se exponga a riesgos e inseguridad. Además, las autoridades advirtieron que los locales que sobrepasen este horario serán sancionados. Sobrepasan las 5 de la mañana y siguen vendiendo bebidas alcohólicas o consumiendo al interior de un establecimiento cuya actividad económica es la venta de bebidas alcohólicas. La sanción es de 2.000 UFBs, que es más de 4.000 bolivianos. La Intendencia Municipal, en coordinación con la Policía, se encargarán de hacer cumplir este horario y emitir las sanciones respectivas o clausuras. Más de las 5 de la mañana eso amerita una clausura por fuera de horario. No podemos permitir que en la actividad estén personas en total estado de verdad. Las autoridades municipales se advierten con drásticas acciones si se sorprenden a menores de edad en estos recintos. Y justamente nos vamos hasta Cochabamba porque estamos con Iván Tellería, presidente del Consejo Municipal. Estamos contigo Martín, adelante. Evidentemente, Fabiola, queremos encontrarle lógica también a esta determinación que ha asumido el Consejo Municipal de que la restricción llegue desde las 5 de la mañana hacia adelante. Porque evidentemente existen algunos argumentos principalmente de seguridad que se han tomado en cuenta. El presidente del Consejo Municipal nos ampliará. Presidente, gracias por acompañarnos. Este es un elemento que ha sido tomado en cuenta porque antes la fiesta debía terminar 2 de la mañana. Recuerdo, se amplió un poco más hasta las 3, pero ahora se amplía mucho más todavía. Muy buenos días Martín, muy buenos días al país. Y bueno, esta medida que se ha tomado como Consejo Municipal ha sido más resguardando la seguridad ciudadana. Tanto de las personas que asisten a los locales de eventos de fin de año, pero también a las personas que están en sus domicilios particulares. Antes veíamos que a partir de las 2, 3 de la mañana ya la gente salía a beber a las vías públicas, a las plazuelas. Eran invadidos por los jóvenes. Bueno, esta medida que se le ha hecho excepcionalmente por una sola vez al año se ha tomado primero resguardando la seguridad de toda la ciudadanía. Yo creo que en este sentido como Consejo Municipal hemos actuado con mucha responsabilidad. Lo que más nos interesa no es la multa, lo que más nos interesa es que cumplan primero el compromiso que han hecho todos los locales que hacen estos eventos de fin de año. Que cumplan, que el compromiso a las 5 de la mañana, el local tiene que estar totalmente cerrado. Claro, antes hasta las 2, 3 de la mañana las personas salían de los locales y llenaban las calles. El Prado Cochabambino era el lugar preferido, si se quiere así. Y aquello evidentemente generaba un marco de inseguridad muy grande. Ahora, hasta las 5 de la mañana lo que se espera es que la gente se vaya a su casa, ¿verdad? Totalmente cierto. Lo que nosotros deseamos es ya no ver a esa juventud que esté en las calles, en las plazuelas. Antes era en el Prado Cochabambino, pero ya está invadiendo en todas las plazuelas, en las OTVs. Ya la gente la estaba volviendo como una costumbre. Ahora lo que queremos es que esa juventud pase, vaya a esos lugares donde hacen una cancelación por un costo de una entrada y estén ahí desguardados hasta las 5 de la mañana, además que se les ha instruido a esos lugares que están haciendo esto durante el fin de año que te van a contar en la puerta con un radiomóvil para que esa gente pueda tener seguridad para poder trasladarse a su domicilio. Y así esto mejorar, mejorar. ¿Quién no quiere festejar el fin de año con sus amigos, en familia, pero que sea un fin de año mesurado y con seguridad? Presidente, esto tiene que verse complementado con los controles. Es decir, no puede ser simplemente establecer un horario, tiene que haber control en la venta de comida, en la venta de bebida, que es muy importante para evitar justamente un número elevado de intoxicaciones, por ejemplo. Por supuesto que sí, Martín. Todas las unidades del municipio de Cochabamba van a trabajar, está trabajando a la cabeza de la intendencia, van a trabajar seguridad ciudadana, van a trabajar movilidad urbana, va a trabajar también la defensoría de la Iñez, que no permitan el ingreso de menores de edad de 18 años a esos lugares de eventos de fiestas de fin de año. Todas las unidades que están para control, no solo en las bebidas, que no sean bebidas adulteradas, también el control de menores no puedan asistir a otros lugares. Y además, que el comportamiento sea adecuado, usted ha escuchado muy bien ya la Intendenda, que no veamos pues excesos en esos eventos, en esas fiestas, donde la gente vaya a disfrutar, no vaya a pasar exceso, o veamos noticias de intoxicaciones que han ido ocurriendo en los anteriores años. Reiteremos la sanción. ¿Cuál es la sanción para quienes se infringan, por favor? Bueno, la sanción es locales que estén más abiertos a partir más de las 5 de la mañana, van a ser multados con más de 4 mil bolivianos, o sea, serían más de 2 mil UFBs, pero lo que más nos interesa es el cumplimiento, el compromiso, y quiero aprovechar el canal, para que las personas que se han acercado al Consejo Municipal durante 6 meses, a pedirnos que se amplíe un año, porque ellos supuestamente generarían más recursos, no solo para los restaurantes que esperan mejor ingreso a fin de año, sino también están los músicos, están los garzones, y hasta los radiomóviles. Queremos que ellos cumplan ese compromiso. 5 de la mañana, que ya no esté ningún ciudadano en esos lugares de fin de año, y que tengan seguridad. Fabiola, ¿alguna consulta? Ninguna. Está todo muy claro, Martín. Definitivamente, me parece que es una gran iniciativa para resguardar la seguridad ciudadana de todos. Es importante que el compromiso se adquiera de parte de los locales, de parte de toda la gente que ya comienza a realizar los preparativos, y comienza a pagar también aquellas fiestas que son bastante tentadoras para todos, y de esta manera recibir el 2018, pero que sea de una forma positiva, ¿no es cierto? Sin excesos, y también precautelando su seguridad. Muchísimas gracias, Martín, y también agradecerla a Iván Tellería, presidente del Consejo Municipal en Cochabamba. A ver...